Lo inimaginable tan cierto y tan palpable es cuando un milagro se convierte en realidad Llegaste sin pensarlo, sin nadie esperarlo Llegaste porque había un espacio por llenar Son tantas las preguntas que no tienen respuestas recién cuando resuelven un misterio al develar Podemos comprenderlo, creer y explicarlo Así como tu santo nos viene a consolar Tú, un rayo de luz Tú, un regalo de Dios Tú, un milagro de amor Bendito eslabón Que calma el dolor Tú, un rayo de luz Tú, un regalo de Dios Tú, un milagro de amor Bendito eslabón Que calma el dolor Tú, un milagro de amor Tú, un milagro de amor Tú, un milagro de amor Lo inimaginable, tan cierto y tan palpable, es cuando un milagro se convierte en realidad. Llegaste sin pensarlo, sin nadie esperarlo, llegaste porque había un espacio por llenar. Son tantas las preguntas, que no tienen respuestas, recién cuando resuelven un misterio al develar. Podemos comprenderlo, creer y explicarlo, así como tu santo nos viene a consolar. Tú, un rayo de luz, tú, un regalo de Dios, tú, un milagro de amor, bendito eslabón, que calma el dolor. Tú, un milagro de amor, bendito eslabón, que calma el dolor. Tú, un milagro de amor, bendito eslabón, que calma el dolor. ¡Gracias! ¡Gracias!